super buena empecemos a ver amigos en la calle vamos a tirar dos cañas aquí hay agua y amigos bueno esto es un rojo amigos miren qué hermosura recuerden que la medida es entre 18 y 27 vamos a medirlo y tiene 20 pulgadas amigos muy buena captura y 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 una trucha amigos otra trucha y bueno amigos pues nos vamos para la laguna porque realmente aquí ya no ha querido picar más nada y 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 bueno amigos eso ha sido todo por hoy como pueden ver el tiempo ya se puso fatal el huracán ahí viene y y nada en otro momento será los quiero amigos nos vemos la próxima la gente está malo